Ofena informa que habrá pocas posibilidades de lluvias en gran parte del territorio nacional. Se siguen registrando fuertes incendios en la mayoría del territorio de Centroamérica. En la zona del Caribe, como también en la región central y en la zona del Pacífico, estamos teniendo registros de algunos eventos de focos de calor o incendios que están generándose durante el transcurso de estos últimos días, el cual recomendamos no seguir con esta práctica. Ponemos muy en riesgo fuertes incendios, inclusive muy cercanos a las ciudades. El aire seco del Sahara sigue afectando también en parte con las inmensas olas de calor. Esperamos que para la próxima semana se estén incrementando más todavía con la presencia también del polvo del Sahara que viene avanzando desde la zona del Atlántico hacia el Caribe. Estas condiciones siempre son propicias para evitar que tengamos algunas condiciones lluviosas, pero al mismo tiempo tendremos bastantes condiciones de aumento de calor y poca circulación de nubosidades. En relación a los frentes fríos, mantenemos una vaguada polar que está entrando por la parte del oeste del Pacífico de México y Estados Unidos, como también otro frente frío que se mantiene que es el número 47 desplazándose hacia el noreste. Sobre el territorio, temperaturas mínimas en el Pacífico de 21 a 26, máxima de 30 a 38, región central 17 a 25, máxima de 28 a 35, triángulo minero al sur de 21 a 25, máxima de 31 a 34, Caribe de 24 a 28 y máxima de 27 a 29 grados Celsius respectivamente para este viernes y fin de semana. Mientras que las velocidades de viento para el noroccidente 38 a 55, Pacífico Oriente 31 a 62, Pacífico Sur 53 a 65 para un promedio de 31 a 65 kilómetros por hora. Mientras que la región central Estelí, Madrid, Nueva Segovia 39 a 49 y Notega, Matagalpa, Ihuaco 42 a 58, en Tales hacia el sur de 41 a 54 para un promedio de 41 a 58, mientras que en la Raán 32 a 42 y Raán de 37 a 49 kilómetros por hora para un promedio de 32 a 49. Mientras tanto, para este día viernes mantendremos mayormente asoleado pocas posibilidades de precipitaciones, chubasco ligero aislado y puntuales entre la parte del Triángulo Minero, Río Blanco, Caraguala y algunas zonas de San Juan de Nicaragua, mientras para mañana sábado mantenemos totalmente despejado un día bastante caluroso, más altas temperaturas como también para el día domingo, que mantendremos altas temperaturas que estarán afectando nuestro territorio y escasamente algunos chubascos ligero aislados del Triángulo Minero hacia el norte como también de Bluefield hacia el sureste. Para Noticias 12, Gloria Campos.